Bien, pues vamos a hacer el desempaquetado, el unboxing y primeras impresiones de esta bocina Trosmart Trip que de verdad compré en Mercado Libre por un precio realmente pues ridículo, muy muy barata ahí les voy a poner en cuanto salió y para lo que es, para lo que sirve, siento que es una muy buena opción un amigo corredor la tiene, yo vengo de otra bocinita Trosmart que ahorita les voy a enseñar cual era y van a ver la diferencia, así que vamos a desempaquetarlo rápido Bien, pues aquí está la cajita tal cual me llegó de Mercado Libre, perfectamente empacada es un producto, es una marca china, pero yo he tenido muy buena experiencia yo vengo de otra, de esta que les estoy mostrando en pantalla, de esta cuadradita que es la Group 2 estaba muy buena, pero estaba un poquito grande para mí, tenía luces LED que yo no ocupaba así que decidí venderla y pues comprar esta bocinita, viene muy bien presentada para ser china pero pues bueno, vamos a darle, vamos a darle acá, vamos a, ¿cómo se llama? a cortar y vamos a hacer el desempaquetado para que vean exactamente que es lo que viene dentro de la casa mucho, no hago mucho este tipo de unboxings, pero se me hizo interesante hacerlo porque tengo tengo muchos amigos, yo soy corredor, tengo muchos amigos corredores entonces pues les puede interesar, yo hago un poquito de trail, llevo chaleco y de hecho pues un amigo que corre conmigo la tiene y fue por eso que, ¿cómo se llama? que me decidía a tenerla, ¿no? pues bueno, es la cajita, la vamos a, vamos a girarla para acá viene con un cable auxiliar de línea, viene con su cable para cargar ya viene con, con cable tipo C, es lo, es lo, es lo importante ajá, vamos a, a quitar el cartoncito este de nuestra vista esto también bolsita de plástico y, ahí está así es como viene presentada otros se me cayeron los manuales eso va a poner, se los voy a mostrar unos, unos pequeños manuales que casi nadie lee pero en estas tiene algunas funciones especiales y pues bueno, se puede se pueden utilizar así que pues esta es, esta es la bocinita me gusta mucho porque pues trae su la vamos a mostrar déjenme otra toma de video, permítanme muy bien, aquí regresamos a la misma bocina tiene su, su tapita de silicona tiene su entrada tipo C para cargarla y tiene su entrada de línea por si la quieren poner como, como auxiliar les cuento las características principales de la bocina pues esta bocinita pesa solamente 330 gramos se dan cuenta es un tamaño muy, muy, muy aceptable para llevar en la mochila del trail cuando estamos, cuando estamos corriendo o algo ajá, eh tiene el sistema de Bluetooth 5.3 es de lo último, o sea que se puede conectar a cualquier tipo de celular a cualquier dispositivo que quieran y pues lo importante es que tiene entrada de 3.5 milímetros la duración de la batería el fabricante dice que son 20 horas con el volumen al 50% pero el amigo que la tiene me dice que sinceramente le dura 7, 8 horas porque la trae a tope pero yo pienso que es un tiempo considerable y otra de las cualidades que pues me gusta pues que es IP67 la bocina es resistente al agua yo no la voy a sumergir pero si pues nos agarra la lluvia o cualquier situación podemos estar salvados bueno, ahorita la voy a cargar bien y les doy mis primeras impresiones de sonido y se las recomiendo, eh así que si quieren una buena bocina que sea de buen tamaño esta porque como les dije yo tenía la hermana mayor la gru y estaba muy muy choncha para andarla transportando pero sonaba súper súper bien así que vámonos a las pruebas bien y después de unos días de prueba déjenme decirles que si estoy sorprendido es una es una buena bocina ahorita les voy a poner el audio yo sé que el audio del celular no es muy bueno pero para que se den una idea vamos a ponerle play ok y vamos a subir el volumen ¡Gracias! 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 Bueno, deba ser el volumen un poquito Allá menos de la mitad Y se escucha bastante bien Voy a subirlo nuevamente al tope Vamos a ponerle play Bueno, pues ahí está el sonido Pues esta ha sido una pequeña review de esta bocina Tronsmart Ahí si tienen cualquier duda, pues me la hacen saber en los comentarios Y, pues bueno, recuerden Antes que nada enfoquen su ritmo Y vámonos a escuchar música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!